Bueno, ya terminamos los ejercicios, así que ahora me voy a preparar una avena, he hecho un poquito de agua, le añado la leche regular Le voy a echar una pizca de sal Y le voy a añadir un poco, añadirle una poquita de azúcar, no le añado obviamente mucha, pero tengo que añadirle una poca Esta es la avena que yo uso, obviamente yo la tengo ya molida, no me gusta sentirle las hojuelas, así que le echo una poca Y a mi me gusta la avena espesita, pero suave, no me gusta que quede super dura, sino que quede liquida, pero que quede espesa No se explicarle bien, pero, así que me gusta, no me gusta la avena con mucha avena, me gusta la avena con poca avena Que queda suave, como liquida, pero se queda quedando la avena, así como me gusta, que quede aguada Pero a la misma vez va a quedar espesa, no va a quedar ni super aguada, ni super dura Porque dura, quiero decirles, cuando le echan demasiada de mucha avena, que queda bien dura, como mucha avena, entonces no me gusta Si me gusta así, aguadita, pero en realidad, ustedes quizás no la logran ver, pero está espesita Bueno, yo lo que hago es que pongo una cucharadita de peanut butter en el plato Y ahí cuando echo la avena, obviamente la avena se pone un poco más espesa y tiene super mejor sabor Porque yo lo que le echo de azúcar es muy poca, porque en realidad no le hace falta tanta azúcar, porque no es bueno Pero la peanut butter Ahora le añado la avena Y esa peanut butter se le va derritiendo ahí, queda super rica Así es como yo me como mi avena Queda más espesa y queda con este saborcito